El balón parado es un máximo peligro y mira la primera en la frente, minuto 5 y cuidado ahora la salida de Otero. Mira que bien que mira la salida de Otero, es el uno contra uno, el balón Otero, frontal del área, tienes al otro lado, solo a Jordan, recorta Otero, recorta Otero y gol. Soy del Real Esporti, chancleta de mi vida, colombiano cafetero, recorta para adentro y a la jaula y adentro, tres al capazo, marca, Juanito, Juanito, Juanito Otero. Escúchalo bien con Punto La, sintonízalo bien, lo has escuchado maravilloso, medio gol es del Pichu, que se la pone al pie, capturó el murciegalo que dicen los niños arriba, la puso con el pie, te la puso milimétricamente al empeine, control espectacular del colombiano, sale como una bala, recorta y cae Gonzalo Escudero, al suelo el argentino, rompe la cadera Javier Serrano y fusila palo largo al guardameta brasileño Frusato.